Los esperamos a todos a ver las de enfrente Una obra con la cual te vas a reír, con la cual vas a llorar, una obra para todo tipo de público Los viernes a las 20 horas y los sábados a las 21 horas En la sala Carlos Carella, que es del Sindicato de Empleados de Comercio En la calle Bartolomé Mitre, 970 de la Ciudad de Buenos Aires Aclaro también que los precios son populares Muy accesibles Muy accesibles Y que los afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio entran en forma gratuita